Aunque me eches a la calle, no voy a dejar la casa Yo le hice y tú ya lo sabes, óbvete con esas farsas Si no te gusta otra vez, vente y no eches amenaza Yo no soy el primer hombre que tiene enviado mujeres Pero creen que la casa es un poco a los peces Yo le hice y conmigo en bala, la niña de los pies son bien Abre tu mano, hermano Siento que tengo querida, no te lo voy a dejar Si quieres que me decida, con cual me voy a quedar Las quiero a la profundidad, que hay una voy a dejar Como fuiste la primera, me voy a seguir queriendo A mi querida escondidas, la tengo que seguir viendo El que mantiene su casa, no debe estar huyendo Los que me arreben, los anchos y los bandidos De aquí no me corren nadie, yo estoy viviendo en lo mío Si no te gusta otra vez, vente y no vivas conmigo Muy cierto que soy infiel Pero no te hayas a un santo Mientras tengas que comer No te demuele al despacho Nadie me ha de correr De lo que me gozo tanto